¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuántos planeas matar? ¿Cuántos crees que puedas matar? 80 80 a la vez Diablo señorita Preste pa'ca diamante pa'l free Hola, hola, hola ¿Qué opinas de la tala ilegal de árboles? Pues... ¿Estás enferma? Sí Dijo que casi 100 kilos de metanfetaminas Ese, ese, ese Uy, casi Oh, lo mataron Lo mataron, sí, lo mataron al menos Al menos Pero están ganando los rojos Oye, ¿cuántas kills dijiste que ibas a hacer? Yo necesito 18 Ah, 18 ¿Cuántos crees que puedas matar? 80 ¿Qué opinas de las motos o de los bochitos ruidosos de la calle? Pues Yo opino que Me parece bien